Y ya se viene ¿Quién dice qué? con Nicolás Blanco y seguimos conociendo la palabra de los precandidatos. Nicolás, la semana pasada estuvo el precandidato a gobernador de la Unión Cívica Radical, si no me equivoco. Exactamente, el anterior, porque tuvimos un fin de semana largo de por medio. Tenés razón, tenés razón. Viene un precandidato intendente de la ciudad de Paraná que dice yo voy a jugar la boleta corta. No sé si va a haber candidato a la gobernación, cómo va a ser la estrategia. Hoy tiene representación en el Consejo Liberante de la ciudad de Paraná. Es un partido que viene creciendo y vamos a ver cómo se va a manifestar o cómo están trabajando de cara a los comicios. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque el gobernador lo dijo en la Asamblea Legislativa. Tengo tiempo hasta el 27 de abril para firmar el decreto y desdoblar la elección. Bueno, pero ya están los movimientos. No te pierdas, Sebastián, las fotos al final del programa. Bien. Porque en las fotos se empieza a ver indicios de candidatos. Empezó la pegatina y algunos se empezaron a colgar pasacalles. Y no por cumpleaños 15, no, no. Porque quieren ser precandidatos. El famoso pasacalle. Empiezan a pintarse la cara para salir a pelear. Porque ese año electoral iba a haber mucha demanda en cuanto a candidaturas y precandidaturas. Así que todos los precandidatos los lunes vienen acá a charlar con nosotros. El pasacalle de alguna manera nos da cierta nostalgia, ¿no? Tiene cierto romanticismo en la política. Porque hoy con las redes sociales, pegar pasacalles, colgar pasacalles, tiene su encanto. Me dice la producción que ya hay gente que encontraron un par de pasacalles acá cerca nada más de Paraná. Y me parece que llegaron esta noche que ni sé qué, te lo vamos a mostrar. Bien, perfecto. Muy bien la producción. Quedate, hace mi caso. Ah, también viene el rector de la Universidad de Entre Ríos. 50 años cumple la Universidad Pública de Entre Ríos, la UNER. Vamos a estar hablando de eso. Y también porque hubo allí una reunión con Sergio Massa. Atención. No sé si puede leer clave política a eso. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. En la costa del Uruguay le dicen la UNER. Y de este lado la UNER. Bueno. ¿Cómo se le dice a la Universidad Nacional de Entre Ríos? Así se lo vamos a preguntar. ¿Le dejo esa pregunta, puede ser? Sí, se lo vamos a preguntar. Gracias. Alto debate, histórico debate en la provincia. Me parece que la Universidad tiene que discutir otras cosas más que la pregunta. Es una tilde, pero bueno, es mi pregunta. Sebastián, quédese, por favor. Un abrazo. Gracias. Buenas tardes. Sebastián Gassi, el hombre de las noticias. Y nosotros aquí, en Quién dice qué hasta las 10 y media de la noche, porque tenemos este programa que vamos a tener un montón de información. Con precandidatos que se van a sentar a charlar con nosotros, pero también con la opinión de todos ustedes. Atención, no se pierdan porque nos sentamos a hablar con los protagonistas. Después vamos a tener las fotos, con sorpresa, porque hay movimientos políticos. Me dicen que en la oposición, mientras un grupo de radicales dice, acá estamos los radicales, otros radicales dicen, nosotros estamos en el comité. No estamos en la foto, estamos en el comité trabajando con los afiliados del radicalismo, que va a tener su propia interna para elegir autoridades partidarias. Y ahí también se va a dar una interna y una pelea interesante en la Unión Cívica Radical. En el secretario partido, el principal socio en Cambiemos, el que te garantiza, la UCR garantiza la fiscalización. Que no es menos importante la fiscalización en una elección. Hay gente que mientras algunos están armando listas, ya están buscando fiscales. Porque eso es así. Falta, sí falta. El deadline es el 27 de abril. Ahí el gobernador o firma el decreto para adelantar las elecciones o directamente entre Ríos se votan todos juntas. Todas juntas las elecciones, con las nacionales, conjuntamente. De todos modos, si la desdobla, no va a haber mucha diferencia. Va a estar la PASO en Entre Ríos, después la PASO Nacional, la General Entre Ríos, la General Nacional, y una quinta elección se va a abrir a segunda vuelta a nivel nacional. Acá no. ¿Me acompañan? ¿Sí? A charlar con nuestros invitados. Primer invitado para esta noche, Armando Sánchez, ya precandidato a Intendente de la Ciudad de Paraná. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya es precandidato a Intendente? Así es. Soy precandidato. Esto ya es un proyecto, lo de Políticas para la República. Y queremos llegar a la Intendencia porque, justamente, nos indigna que pasen los colores políticos por la gestión municipal y los problemas siguen siendo los mismos. Nosotros arrancamos con Políticas para la República en Paraná en el año 2011. Sí. Ahí ya nos dimos cuenta de que había que meterse en política, había que ser protagonistas. Y eso no estamos en contra de nadie, sino de que los problemas no se resuelven. Si te pones a pensar, allá en 2011, cuando arrancamos, estaba Aye como Intendente de Paraná, había sido electa Blanco Zuna, Vale en ese momento era Ministro de Gobierno de Burribarri. Y bueno, en ese momento arrancamos con esta conciencia de meternos a ser protagonistas en la ciudad para lograr la Intendencia. Y es un proyecto de mediano y largo plazo. Lo intentamos en 2015, no lo logramos, nos preparamos para 2019, hicimos nuestra primera elección y... Buena elección. Muy buena elección. De hecho, logramos algo que nunca había ocurrido en la ciudad de Paraná, que es que una fuerza por fuera de los dos partidos tradicionales lograra al menos un concejal. Nosotros logramos dos concejales. Así que con esa potencia de la muy buena elección que hicimos... Una fuerza, perdón, por fuera de las estructuras tradicionales, pero una fuerza sola, una boleta corta. Pues ya había ocurrido, digamos, que otros partidos metan concejales. Pero con boleta larga. Lo hizo el masismo, sin ir más lejos, en el 2015 que metió dos concejales. Bueno, hablando de los partidos tradicionales, está dentro del peronismo el masismo, ¿no? Está bien, pero como fuerza nueva, nueva, como fuerza nueva y propia, digo, aparte con una boleta corta, digamos, contra todas las estructuras, eso sí fue una gran sorpresa, fue, me parece, en términos políticos, la elección que hicieron ustedes en 2019. Sí, y fue fruto de mucho esfuerzo, ¿no? Y de trabajar tantos años en prepararnos para esto, para la intendencia de Paraná. Que en 2019 logramos dos bancas, y ahora, bueno, estamos cada vez más cerca, ¿no? Sabemos que tarde o temprano se va a dar, y creemos que este es el momento. Armando, tengo... A ver, uno que está, digamos, con la información, con esto, con lo otro, tengo entendido que lo han llamado, lo han, en términos políticos, tanteado de otra fuerza política para invitarlo a ser candidato a otra fuerza política. Sí, nos han hablado de las diferentes fuerzas, a nivel municipal, provincial también, pero la verdad es que no nos interesa. Somos un partido totalmente independiente, y nos mantenemos independientes, somos otro partido. La gente a veces cuando salimos a la calle nos pregunta, a ver, ¿qué sos? Peronista radical. Le dicen, no, somos otra cosa, otro partido, un partido independiente, que es política para la república, y nos mantenemos así, porque nuestro proyecto es, como te decía, de mediano a largo plazo. Y para hacer las cosas de manera seria, las cosas buenas no se hacen de la noche a la mañana, y en eso venimos trabajando. Y algo que nos diferencia mucho es en la generación de programas de gobierno. Y eso veíamos que era un déficit en la ciudad que ningún candidato te presentaba un programa de gobierno. No, no, este, plataforma, sino un programa de gobierno. O sea, ¿qué vas a hacer en los cuatro años? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a gestionar? ¿Cómo lo vas a financiar? ¿Y Armando Santos ya sabe qué va a hacer si llega a ser intendente? Sí, totalmente. De hecho, vos sabés que lo que vimos es que en 2019, cuando hicimos el diagnóstico para el programa de gobierno que habíamos generado en su momento, de hecho lo habíamos presentado en 2018 ya, y detectamos que los problemas gruesos de la ciudad siguen siendo los mismos. O sea, pasan las gestiones y esos problemas no se atacan. Por eso, en nuestro programa de gobierno, que ya lo tenemos y lo hemos ampliado y mejorado incluso con los proyectos que transformamos en ordenanzas en el Consejo Liberante, vemos algunos de los problemas que no se atacan y que hay que resolver. Por ejemplo, el mantenimiento. No se han encarado ni en estas gestiones anteriores programas de mantenimiento serio de todo lo que tiene el municipio. Vemos que se deja pasar el tiempo, la desida total, y después se encaran mega obras para la puesta en valor. Eso creemos que no debe hacerse así porque no es la forma. ¿Cómo evaluás la gestión de Val? Bueno, esto que te decía. Sobre todo... Porque, digamos, cuando uno ve las encuestas, en línea general la gestión, la gente dice que es buena. No que es excelente, ni muy buena. Que es buena. Está bien, comparado con lo que había algunos años atrás, sí, se puede entender. Mira, podríamos decir en 2019 que con la gestión que terminó, la ciudad era un caos. Que el tránsito era un caos, que el transporte público era un caos. Y eso podemos decir hoy mismo. El transporte público es pésimo. Es una vergüenza. Veía hace unas horas en el programa donde estabas vos también, viendo que el colectivero armó el grupo de WhatsApp con los usuarios del colectivo para ayudarse a saber si hay cambio de recorrido, para ayudarse a saber que los usuarios van diciendo cuándo va a pasar. Estamos por calle de Buenos Aires. Estamos por pasar. Es una vergüenza. Yo creo que esta gestión y la empresa verían... No sé qué más van a decir porque ya a esta altura, después de casi cuatro años de gestión, no haber podido o no haber querido solucionar el problema del transporte público de pasajeros. Es una vergüenza. Y nosotros somos el único partido que sabe cómo solucionarlo porque de hecho lo hemos hecho. Hemos presentado un plan director de movilidad que busca soluciones y dijimos cómo hacerlo. Cuando uno le pregunta esto que decís vos, me permito tutearte por una pregunta nacional, cuando vos se lo preguntás, a la gestión te dicen bueno, pero quedamos atados del convenio que hicieron en la gestión anterior. Mirá, eso es una verdad a medias porque de hecho nosotros en el plan director de movilidad que presentamos, ¿qué es un plan director? O sea, es marcar un norte. Dijimos las soluciones que hoy se pueden implementar. De hecho, lo presentamos en 2020. Desde el 2020 se hubieran podido implementar esas soluciones que presentamos y que ni siquiera se quisieron debatir. Y se puede... El municipio no está atado de pies y manos para hacer cosas que mejoren el servicio del transporte público. Y es más, y vos ahora que lo decís, vos sabés que el año que viene, el 2024, se termina la concesión con la empresa de colectivos. Entonces, acá es importantísimo que los paranaenses elijan a una gestión, a un partido que sepa cómo solucionar por lo menos, o por ejemplo, este tema del transporte público a colectivos. Las dos gestiones que pasaron de los dos colores políticos no supieron cómo hacerlo. Nosotros sabemos cómo hacerlo y lo hemos presentado. ¿Tenés equipo? Sí, sí. ¿O es Armando Sánchez? No, tenemos un gran equipo y te decía que arrancamos en 2011, en 2015 se sumó un montón de gente dispuesta a trabajar, en 2019, más gente se sumó y en el camino cuando uno recorre encuentra un montón de personas paranaenses y otros lugares que han querido hacer algo en política y nunca encontraron el espacio. Faltó que hiciéramos el partido, un partido independiente y vieron que en nuestro espacio tenían lugar para trabajar, para dedicar su tiempo por el bien común y a generar propuestas porque en eso estamos. tenemos un equipo de profesionales enorme que viene trabajando en nuestras propuestas porque no lo hago yo solo, sino tenemos un gran equipo de profesionales de todo tipo y de hecho tan capacitados para gestionar estamos que hemos detectado por ejemplo que el municipio en esta gestión y en anteriores venía por ejemplo pagando la ENERSA en el segundo vencimiento con lo que eso conlleva, más gastos para el municipio y un montón de detalles que hemos descubierto con gente capacitada para la gestión. Estamos muy bien preparados y de hecho por ahí dicen bueno esta gestión es muy buena uno puede decir es buena esta gestión que uno descubre detalles y no tantos detalles porque uno ve algunas obras donde demuestran un déficit o en cuanto a las prioridades de las obras si fuera una buena gestión seríamos una ciudad modelo y vos Nico ¿vos crees que esta es una ciudad modelo? Claro, pero tomo lo que decís vos y de dónde se parte esto que decís vos veníamos de una ciudad que tocó fondo entonces lo que te muestran y lo que te cuentan y lo que se mide digamos en términos de consulta es decir bueno ¿cómo ve la ciudadanía a la ciudad hoy? y es cierto lo que decís vos hay cosas que siguen sin resolverse pero te muestran una gestión que ha hecho algunas obras que la gente la ve bien esto es lo que dice la gente más es lo que puede decir cuando hablamos de la gente no hay que dejarse engañar tampoco porque nosotros también salimos a recorrer y nos encontramos con un montón de gente que está totalmente disconforme con esta gestión con la anterior y con la anterior y con la anterior como estábamos nosotros por eso nos abren la puerta y nos escuchan y nos preguntan ¿sos de esta gestión? ¿de la anterior? ¿de qué sos? somos otra cosa somos un partido independiente y nos abren las puertas hay mucha gente que está cansada de estas gestiones y de las anteriores en su momento intentaste armar un partido provincial o intentaron armar un partido provincial para no personalizar no se dio no llegaron seguimos en proceso no es tan fácil no es tan sencillo y queremos hacer el partido de distrito a nivel provincial para que nos permita presentarnos en toda la provincia a candidatos desde gobernador a diputados provinciales nacionales e intendencias en los diferentes lugares donde estamos pero como te decía nuestra diferenciación con el resto de los partidos tradicionales es que podemos somos capaces de marcar y cambiar porque tenemos la voluntad política de cambiar lo que estas gestiones y las anteriores los dos partidos que han gobernado han hecho mal ¿qué es política para la república? para aquel que nos está viendo porque ustedes hacen hincapié en el partido sí es un partido independiente de personas que estaban indignadas con que las cosas no cambiaban y decidieron hacer algo desde cero elegimos el camino más largo porque nos costó y nos cuesta 10 veces más hacer las cosas porque tranquilamente nos hubiéramos podido sumar a esto que nos ofrecieron los partidos tradicionales pero no nos interesa si queremos cambiar las cosas y si vemos tantas cosas que los dos partidos que han gobernado hicieron mal hay que ir por fuera y por fuera hacer un partido nuevo independiente totalmente independiente y eso es política para la república nuestro lema es ética, saber y voluntad principios claros y renunciables saber porque hay que estar a la altura nosotros nos formamos mucho para esto y voluntad porque elegimos el camino más largo ¿van con boleta corta? vamos con boleta corta a la intendencia y a las concejalías de Paraná y así como hicimos una gran elección en 2019 esperamos que la gente en Paraná ahora nos acompañe para la intendencia porque estamos preparados y ya se ha visto que han pasado las diferentes gestiones y los problemas como te decía siguen siendo los mismos ¿cómo están trabajando? ¿cómo es la dinámica? porque son etapas ¿no? digo la campaña fuerte viene después el cierre de lista después hay que esperar el decreto de bordela a ver si se desdoble o no ¿a ustedes les conviene que se desdoble? mira para nosotros cualquiera de los dos escenarios es indistinto si nos preocupa la especulación constante siempre se ha hablado de la gran reforma electoral en pos de la igualdad de condiciones para todos los partidos y eso nunca ocurrió siempre se llega a la conclusión de que solo se cambia la fecha de elección según la conveniencia del poder de turno eso nos parece gravísimo realmente gravísimo y bueno más allá cual sea el escenario nuestra manera de trabajar es ganar siempre tiempo y trabajar todo el tiempo no nos activamos en año electoral sino que venimos trabajando todo el tiempo porque hay tanto para hacer ¿y ahí cómo es la dinámica? esta semana suponete arranca marzo ya tienen visto qué barrio van a hacer dónde van a ir sí, sí, sí de hecho no solo las salidas en los barrios lugares públicos también sino también enfocarnos en trabajar en el programa de gobierno si bien ya tenemos un programa de gobierno para la ciudad hoy lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo es ampliar y mejorar el programa de gobierno que ya está público hace tiempo ya hace años y la gente puede ver nuestro trabajo y lo que vamos presentando nuestras propuestas en nuestra página web que es politicasparalarepublica.org.ar que nos busquen también en las redes ¿cómo es? politicasparalarepublica.org.ar o que nos busquen en Instagram en Facebook como politicasparalarepublica o PR.paraná ahí nos pueden escribir nos encantaría que se pongan en contacto porque nuestros equipos van a gestionar reuniones porque nos encanta escuchar y debatir ideas a partir de ahí ¿no? a partir de ese ida y vuelta con el vecino recibir la demanda hacer un debate si se quiere de ideas claramente porque para debatir ideas primero tenés que tener un sustento algo que hayas trabajado y nosotros tenemos un montón de proyectos e ideas concretas que ya hemos trabajado y nos encanta ponerlas a comunicación con la gente y enriquecerlas ¿no? de eso se trata Armando Sánchez gracias por su visita muchas gracias Armando Sánchez ustedes lo escucharon lo vieron es precandidato a intendente de la ciudad de Paraná por políticas para la república este partido que tiene por ahora jurisdicción solamente en la capital provincial es un partido de distrito en este caso de distrito local y que va a volver a participar en las próximas elecciones cuando sean dice ellos están armando y tienen equipo hacemos la pausa la primera después se sienta con nosotros el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos 50 años ¿UNER o UNER? ¿cómo se dice? dijo Sebastián Gallico que le preguntemos arrancaremos con eso pero charlaremos otras cosas en los 50 años de la Universidad Nacional de Entre Ríos y también alguna perlita que tiene que ver con lo político ya venimos Mundo Muebles Mundo Muebles curamos la sucursal de Ruta 18 y Guido Marisa Mundo Muebles Enersa te aconseja el uso responsable de la energía regular los aparatos de aire acondicionado en 24 grados por cada grado inferior a esa temperatura el consumo aumenta en un 5 y un 7% estos son los tips de Enersa para un uso responsable de la energía después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin sin más vueltas me despido de todos es hora de dar lugar a lo nuevo Banco Entre Ríos te da un préstamo personal para lo que necesites acá para vos comenzá el año con una mirada diferente óptica visión lentes recetados y todas las marcas de gafas para sol óptica visión San Martín 695 y Urquiza 760 elegí ser ágil ser saludable y moverte en libertad con el nuevo seguro de movilidad personal consulta en yapserseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación Señoras y señores estamos en vivo en el 11 TV hasta dentro de un rato nada más porque después seguimos con nuestras fiestas todavía estamos con la cuestión de la programación de verano en el 11 y se vendrán algunos otros artistas en nuestras fiestas 50 años cumple este año la universidad nuestra universidad nacional de Entre Ríos Andrés Sabela es el rector de la universidad y nos visita esta noche contador ¿cómo le va? ¿cómo está? buenas noches buenas noches Nico ¿cómo te va? bien muy bien gracias a toda la audiencia por aceptar la invitación 50 años que no son nada hay mucha historia de nuestra universidad que seguramente los tendrá como protagonistas durante todo este 20-23 sí claramente la universidad está cumpliendo 50 años en el mes de mayo en ese contexto son muchas las actividades que estamos organizando algunas hacia adentro de la universidad hacia nuestra propia comunidad y otras obviamente invitando a toda la sociedad entrerriana a participar de estos festejos 50 años que es mucho pero que para una institución universitaria son pocos años siempre que hablamos de la universidad de Entre Ríos se plantea esto de decir bueno tenemos una universidad que tiene 9 facultades y que tiene tantas carreras que son un poco la demanda que hay en la provincia diseminadas en toda la provincia con bueno una matrícula hoy leí en las declaraciones suyas que más de 5.000 inscriptos tiene este año la universidad el ciclo lectivo 2023 está comenzando con más de 5.200 ingresantes a las 34 carreras de grado que tiene la universidad de manera permanente y en este 2023 a 14 carreras de pregrado que se suman a esa oferta permanente así que bueno en realidad muy satisfecho de la convocatoria que hemos logrado y que en realidad es una cantidad de ingresantes que viene repitiéndose hace ya unos cuantos años en esta cantidad de carreras y de estudiantes y que indudablemente tiene que ver con esta dispersión geográfica que tiene la universidad que le permite estar presente en las principales ciudades de la provincia de Entre Ríos y que hace que estas propuestas académicas sean bien recepcionadas por nuestros gurises y gurisas y con una dinámica que tiene que ver con adaptarse también a los tiempos que corren porque no es solamente la universidad que pone una carrera un docente y un banco para que vaya el alumno con un pizarrón sino que la pandemia la obligó a adaptarse con el tema de las nuevas tecnologías pero además incluso están construyendo departamentos habitaciones para los estudiantes Sí hoy decíamos también que el sistema universitario argentino es un sistema particular casi que único en el mundo es un sistema que tiene ingreso irrestricto que es un sistema no arancelado y eso lo hace distintivo a nivel mundial esos principios esos valores del sistema universitario hoy no alcanzan y por eso la universidad pública argentina también lleva adelante un conjunto de acciones que tienen que ver con el bienestar estudiantil en el caso de nuestra universidad desde hace muchos años tiene un sistema de becas propios tiene además la posibilidad de nuestros alumnos de incorporarse a los sistemas de becas nacionales o de becas provinciales y por el otro lado estas políticas de bienestar estudiantil son también acompañadas por otras políticas que tienen que ver como bien lo citás por ejemplo en este caso toda la política de comedor universitario o de residencias estudiantiles eso para nosotros es una prioridad de nuestra acción y esto se ve marcado claramente en el presupuesto universitario que destina importantes fondos a todo lo que hace al bienestar estudiantil ¿están construyendo en Villaguay ahora aparte de Paraná? estamos construyendo residencias estudiantiles en la ciudad de Paraná estamos haciendo un mantenimiento importante en las residencias que tiene la universidad de Noroverde y estamos próximos a iniciar la construcción de residencias en Concepción del Uruguay y en Concordia la etapa con el proyecto definitivo de esto incluye probablemente para el 2024 la construcción de residencias también en Gualeguaychú y en la ciudad de Villaguay ahora cuando se habla de gestión no se habla de quedarse quieto en un lugar sino también de golpear puertas hace unos días lo vimos con el Ministro de Economía con Sergio Massa eso también tiene que ver con gestionar para la universidad Sí, claro algunas de estas obras uno las puede hacer con fondos propios y hay otras que indudablemente requieren del apoyo nacional en ese sentido y también digamos un poco con el pretexto del aniversario de la universidad de los 50 años tuvimos la oportunidad de gestionar una reunión junto al Ministro de Educación de la Nación que conoce acabadamente la agenda de trabajo de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de las necesidades que se desprenden de esa agenda de trabajo y tuvimos la posibilidad justamente de plantearle al Ministro de Economía esa agenda de trabajo las ambiciosas actividades proyectos que tiene por delante la universidad y obviamente las obras de infraestructura y de inversión que requiere llevar adelante este tipo de emprendimiento fuimos escuchados atentamente por el Ministro y seguramente muchos de los temas que le hemos planteado vamos a lograr solucionarlos ¿Van a lograr financiamiento? Mucho de ese financiamiento nos ha sido dado la universidad durante el año 18 y 19 tuvo serios problemas presupuestarios producto del desfinanciamiento que sufrió la educación y el sistema científico tecnológico argentino por aquellos años algunos de esos problemas los hemos logrado solucionar en parte el año pasado y en parte con el presupuesto del 2023 y algunos de los temas que tenemos pendientes le hemos planteado al Ministro de Economía con el aval y el apoyo del Ministro de Educación de la Nación ¿No se llega a ser rector de una universidad sin tener manejos políticos dentro de la universidad? Usted fue electo en su momento decano reelecto rector se habló mucho de esa participación la foto digamos con Sergio Massa ¿Puede haber algún viso de participación política o todavía es muy prematuro? Yo creo que quienes participamos en la vida universitaria y quienes participamos en la gestión está claro que nos gusta la gestión pública está claro que tenemos todos un compromiso muy profundo con las necesidades que tiene en este caso el sector estudiantil pero en definitiva también tiene que ver con el compromiso que uno tiene con la ciudadanía con las ganas de mejora con una sociedad más solidaria más equitativa en donde haya una mejor distribución de la riqueza a partir de eso nosotros estamos convencidos que la universidad no está solo para generar propuestas académicas sino que a través de sus actividades de investigación y de extensión se tiene que poner al servicio del territorio y a partir de eso uno participa desde el sistema universitario y en la función pública desde los lugares que eventualmente nos toca ocupar Andrés Abela gracias por su visita gracias a vos al contrario Andrés Abela el rector de la universidad me paro me paro me paro porque quiero antes de la despedida lo escucharon la universidad como motora también no solamente de cuestiones estudiantiles sino de la vida institucional de la vida de todos decía recién el contador Sabela pero no quería dejar afuera las fotos esta noche porque hay muchas fotos y lindas fotos vamos viendo las fotos y les voy contando de qué se trata porque hay para alquilar balcones hay algunas que son para alquilar balcones realmente esto ha ocurrido las últimas horas algunas son de algunos días atrás otras unas perlitas otras que no han aparecido de un lado vamos mostrando las fotos señor director y vamos contándole a nuestros televidentes cómo viene la cosa política como viene la cosa política bueno esto llamó la atención y mucho yo hablé de las pegatinas esto fue hacer domingo esto es calle Zani y Miguel David calle Zani muy empapelada otro sector de la ciudad también proscripción Cristino Rivarri 2023 hay movimiento me dicen que el ex gobernador está organizando una movida para dentro de unos días también como fue ya el mes pasado con algunos sectores incluso estaría apoyando algunos precandidatos a intendentes en algún lugar y me dicen que ya tendría un precandidato intendente en la ciudad de Paraná el ex gobernador de la provincia comenzó la pegatina siguiente foto de lo que ha pasado de las movidas bueno esto es lo que yo les decía en el comité en el comité ¿dónde están los radicales? en el comité acá ¿quién se vino al comité? mientras un grupo de radicales estaban reunidos somos no sé cuántos en Villaguay acá están los radicales otros dijeron no estamos en el comité ¿en dónde? en Asencamp en el comité de Asencamp ahí anduvo haciendo campaña Galimberti Galimberti otro de los que andan dando vueltas que en este caso se va a los comités siguiente foto vamos rapidito así entran más imágenes de lo que están haciendo en campaña o lo que están haciendo fíjate esta esto es una noticia que no salió en muchos lados esta es una reunión que tuvo el señor de azul que ven ahí que es el intendente de Colonia Avellaneda Weiss atención este es el equipo técnico parte de su gabinete el equipo técnico de el IAPB como dice abajo 400 viviendas más van a Colonia Avellaneda y de acá sale obviamente lo que es el llamado de licitación así que ya es un hecho en los próximos días esto es un anticipo que les doy en los próximos días se hace ya se hizo el anuncio pero se va a hacer la licitación de las 400 nuevas viviendas a Colonia Avellaneda ¿qué más? una foto más dale vamos rapidito bueno esto es para alquilar balcones ¿por qué? porque el inicio escolar tuvo varios protagonistas que se fueron por distintos lugares el gobernador estuvo en San José de Feliciano algunos se reían y decían el nuevo este el nuevo lugar de poder del peronismo ya no es Concordia que perdió en el 2021 y como se ganó solamente en Feliciano fue inaugurado el ciclo electivo allá de 100 algunos bueno Bordet estuvo en San José de Feliciano pero hay más inicio escolar siguiente foto vamos rapidito este fue en Paraná ¿sí? encabezó aquí la departamental de escuela Adela Ramírez la directora departamental de escuela la ministra Rosario Romero el intendente de Val diputados bueno concejales todos allí presentes entonces dijimos bueno si el gobernador está acá el intendente de Paraná está acá ¿dónde estará la vicegobernadora? siguiente foto más inicio escolar porque el peronismo empezó a moverse y todos hicieron algo en Crespo así estuvo Laura Strata ¿con quién? con Schneider al lado estuvo el senador por el departamento que es muy poco conocido porque no ha presentado muchos proyectos siempre lo digo el diputado este Zavallo el diputado Maneiro Maneiro que algunos dicen podría ser candidato intendente de Schneider en Crespo bueno y parte del gabinete del intendente que no tiene reelección en Crespo ahí hay mucha interna ¿tengo tiempo para una foto más? ¿puede ser? ¿sí? ¿una perlita más? ¿quién es Martín? ¿quién es Martín? esta es la pregunta que nos hacemos esta noche y lo dejamos ahí ¿le dije que había pasacalle? ¿hay escalera? hay cuando yo leí Martín dije bueno está haciendo campañas Piaggio pero dice intendente y dice San Benito y abajo hay un apellido ¿está? ahí está ¿quién es? porque vos lo ves de lejos ¿quién es Martín? te acercás haces un zoom 20, 23 arrancó la campaña en San Benito también así que bueno atención hay otros anotados tengo otros nombres en San Benito la semana que viene voy a dar varios nombres de San Benito que también quieren competir y los vamos a ir conociendo acá ¿quién dice qué? nos tenemos que despedir fueron algunas fotos algunos invitados la semana que viene volvemos después de la fiesta del mate que va a estar buenísima este fin de semana la fiesta del mate en la ciudad de Paraná no se lo pierdan a partir de mañana se pueden conseguir las sillas que no son numeradas a 1500 pesos así en la zona de turismo municipal nos vamos ustedes se quedan con nuestras fiestas y volvemos la semana que viene que tengan una excelente semana chau gracias